¡Cuántas cosas son mentiras y es que ya se va, se va, se va! Estamos en la conferencia de prensa de lanzamiento oficial de la Copa Claro 2013 Así que nada, nada más que agradecimiento por todo el seguimiento durante mi lesión por el seguimiento cuando volví y por el apoyo, así que nada más que gracias y... Buen año. Hola, buenas noches, soy Jerón de Paraguay y mando un saludo a Bea aquí.